No se te jodan ¿Aquí? Enfrente de mi le hablo hecho Enfrente de mi la cara Esta en negra Una niñeca con cara negra Pero negro, todo negro Hola que tal familia del Bo Las cámaras de seguridad logran captar cosas, que sin duda logran cruzar la barrera del escepticismo, puesto que no fueron creadas para grabar anomalías, pero son fuente fidedigna de que lo que se logra captar en ellas, es totalmente real. El video que estás por ver pertenece a la grabación de una cámara de seguridad instalada en una casa, quiero que prestes mucha atención, puesto que lo que estás por ver es realmente perturbador. Desde entonces el propietario aseguró marcharse de allí, aseguró también haber escuchado ruidos extraños todas las noches, y lo que logró captar puede ser el motivo de ellos. ¿Qué crees era esa cosa? ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? Un explorador urbano transmitía en vivo, mientras se encontraba completamente solo dentro de una enorme edificación abandonada. Hola ¡Ay no manche! ¡Ay no manche! ¡Ay no manche! ¡Qué fue eso! ¡Qué fue eso! ¡Ay Diosito Santo! ¡Qué fue eso! ¡Ay no manche! ¿Qué fue eso! ¡Ay no manche! 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 Ha sido suficiente, terminando la transmisión y escapando del lugar, para nunca jamás volver. Número 3 La ambientación musical que escuchas fue patrocinada por el canal de Gurubankat. Un canal bastante interesante de música lofi. Es de gran ilusión que visitaras su trabajo. Puedes pedir tu música original desde videojuegos, películas, personajes históricos o incluso lo que se te ocurra. Todos los viernes publican un nuevo video. Sería sensacional pasaras a dejar tu buen comentario y tu suscripción. Gurubankat. Un grupo de exploradores urbanos se internan en lo que parece ser un enorme cementerio sobre una fría noche. En el lugar aseguran eventos siniestros son señalados por los moradores del sector. Es por esto que armados de valor comienzan su exploración, logrando captar cosas muy inquietantes. ¡Ay, no mames, güey! Espera, 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 voy a hacer zoom. Voy a hacer zoom. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡Se me hagan con cuernos, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Se me hagan con cuernos! ¿Qué madre era eso? ¿Qué es esa madre? La silueta de algo se asoma observándole fijamente desde una lápida y que asegura, tiene cuernos. Es entonces cuando en otro punto del lugar, se asoman en un hueco, donde lograrían captar algo muy inquietante. El señor es la madre. ¿Qué es esa madre? El señor es la madre. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¡Ay, no mames! La cámara, la cámara, la cámara, sí, ay, espérame, ay, ay Dios mío, ay, ay Dios mío, 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 el güey está bien chiquito, güey, hola, vamos, bájate, güey, bájate, güey, ¿qué rayos ocurre en ese lugar? Claramente pudimos ver a alguien o algo bajo el hueco, pero cuando uno de los exploradores vas a revisar, ya no hay nada. Número 2 Si eres débil del corazón, te recomiendo abandonar inmediatamente este video, puesto que lo que estás por ver es tan aterrador que solo los valientes pueden verlo. Está en negro, tienes toda una niña toda de negro, en frente de mí, de lado derecho, en frente de mí, la cara está en negra, una niña con cara negra, pelo negro, todo negro, viéndome, está viéndome. No, 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 no. El sujeto inició su grabación cuando salía de un sitio abandonado, el cual habría entrado por curiosidad, quedó totalmente en shock y lo único que se le ocurrió fue sacar su teléfono para documentar. Una aterradora niña toda de negro, se logra ver con un rostro bastante perturbador, mientras observa fijamente al explorador, quien luego de unos segundos, logra salir del shock y escapa tan pronto como puede de allí. Está en la niña, está en la niña, está en la niña toda de negro, en frente de mí, de lado derecho, en frente de mí, la cara está en negra, una niña con cara negra, pelo negro, todo negro, viéndome. ¿Estoyéndome? ¿Estoyéndome? Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás Anteriormente te presenté el caso de Luan Méndez Un explorador urbano quien desde hace unas semanas viene experimentando sucesos paranormales Aquello no acabó, por esto decidió recurrir a la ayuda de su prima Quien dice tener una alta conexión con lo sobrenatural Y la invita a su casa para que la revise Una vez dentro, la mujer dice sentirse extraña y se deja llevar por las energías del lugar K ¡Camille! ¡Venga! ¡Camille! ¡Camille! ¿Qué fue? No es... ¿Qué fue Camille? ¡Yo estoy hablando! ¿Qué? Creo que es una actividad buena. No va a suceder nada. ¿Es una actividad buena? ¡No! ¡Dios mío! Totalmente pálida. La mujer recae luego de asegurar haber visto a alguien. Alguna entidad se comunicó a través de la mujer. Ella luego aseguró el sitio contiene una alta actividad paranormal. Quizás relacionándolo a algo que se adhirió a él. En las exploraciones urbanas. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¡Camille! ¿Estás en la sala? ¡Venga! 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 Te vendía a mí. No Dios de cielo, veí. ¡Mamila! ¡Mamila! Qué «pira» man. ¡Mamila! ¡Tá que la cabeza en el chón, hermano! ¡Venga, до delitos! ¡Venga! ¡Venga esto, dos ojos! ¡Venga, de desgracia! ¡Que fue esto, hermano? La mujer aterrada dice nunca haber sentido algo como esto El video finalizaría aquí Pero si quieres le de un seguimiento a la actividad paranormal que Luan vive en su casa Déjamelo saber en dos comentarios Hoy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción O esta aterradora voz que escuchas Retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación En especial antes de dormir Yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe Adiós Si llegaste hasta esta parte del video Comenta el emoji de un diablito Le haré triple corazón a todo el que lo haga Por cierto, seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos A ustedes que dicen buditos Adiós